Es la tercera ocasión que se presentan en Cuba y en Cienfuegos, con cuyos actores y dramaturgos mantienen nexos hace 22 años. Desde Sevilla a España, la compañía Viento Sur trajo al recién reabierto Teatro Tomás Terry la historia de un personaje real, la Winston. Fue la primera transexual que hubo en Sevilla y ella vendía tabaco, vendía con el kiosquito y entonces un autor andaluz le hizo un homenaje e hizo una historia. Entonces, nosotros hemos hecho una dramaturgia encima con mi equipo. Una transexual y un ladrón, el Malacara, dos marginados para cuyos personajes los actores hacen gala de versatilidad en La Puñalá. Me he basado en muchísimos vídeos de YouTube de las folclóricas españolas, como Rocío Jurado, Lola Flores. Iba captando gestos, iba captando movimientos y después me he tirado, que no los he hecho con muchos personajes, pero me he mirado muchísimo al espejo diciendo el texto una y otra vez, una y otra vez, hasta que yo me veía ya guapa diciendo el texto. Es un personaje en un principio muy cómico y con el que empatiza al público mucho desde el comienzo. Y después, poco a poco, se va tornando en algo malo, en un demonio que tiene dentro y que va sacando. Entonces, esa transición me resulta un gran reto como actor. Escrita en 1986, es una de las obras de la dramaturgia andaluzana contemporánea con más proyección internacional. En esta ocasión dirigida por Maite Lozano y que podrá ser disfrutada el próximo martes en la nave Oficio de Isla Espacio Creativo, que dirige el actor Osvaldo Doyme a Dios en la capital. Este viernes, Viento Sur Teatro, volverá a las tablas del Coliseo Mayor Perla Sureño con Disquijoteces, basada en el texto cervantino. Ha tenido muchos premios en España, hemos ido a muchos lugares de gira. Y es la historia de dos chicos jóvenes que no tienen trabajo. Hay millones de obras sobre el Quijote en España, pero esto es diferente. Son los personajes de la novela de Cervantes que salen y le dicen a Cervantes lo que no les gusta. Como antesala, La Puñalá, primera puesta del programa del colectivo sevillano en Cuba, recibió la emotiva acogida del público cienfueguero. Ismari Barcia, Notisur.